Y llego, llego, Iscar para el show Vamos a bailar Amor, ¿por qué te fuiste? Si yo te sigo queriendo Si tú nunca me quisiste Y hoy quieres volver conmigo Amor, me siento triste Desde que tú te fuiste Y yo te entregué mi amor Y tú nunca lo quisiste Y tócale, tócale Pero con sabor Te tengo que arrancar Te tengo que arrancar De mi corazón De mi corazón Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar De tu traición De tu traición Te tengo que arrancar Te tengo que arrancar De mi corazón De mi corazón Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar De tu traición De tu traición ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, 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 báilele! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Chincha, duro, puebla!